De esta radio lo que hago yo más que nada son las publicidades y toda la imagen principal de la radio la subimos en las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter y va más que nada por esa parte mi función adentro de la radio Diseñador gráfico entonces, te encargas de toda la imagen Exactamente Por Facebook, ¿cómo se los puede localizar? Por Radio Joven Rivera ¿Y en Internet? Estamos en www.radiojovenrivera.gimdo.com Zampaio, ¿tú fuiste uno de los precursores de esta radio? ¿Quién tuvo la idea? Sí, fui yo, la creé el 26 de septiembre del año pasado, de 2014 Como tuvimos unos problemas con el servidor, todo el streaming, todo eso dejamos de transmitir pero este año decidimos con fuerza y empezamos una nueva meta con MixLR y empezamos para adelante ¿Cómo surge la idea? La idea surge porque a mí me encanta la comunicación y siempre fui de escuchar radios y fue tipo, me encanta la comunicación y todo eso y me decidí, busqué información, me asesoré y se dio ¿Cuál es la función que cumple esta radio? Nosotros queremos llegar a todo el mundo y mostrar que los jóvenes también podemos llevar a cabo el manejo de una radio queremos transmitir música a todas las personas sin importar el gusto musical sino que unir todo y dejarlo en una sola radio Eros, contame un poco acerca de la programación, ¿hay varios programas en la radio? Sí, hay programas como Los Hits que Suenan, del cual es encargado Sampaio después hay una sección de noticias a las 23 horas, de la cual se encarga María Belén que es una locutora que transmite desde Montevideo, ella nos dirige y nosotros la retransmitimos acá y después están programas como El Top 20, que se encargan ellos y después hay noticias que no están estipuladas en un horario y son las noticias que van al aire cuando llegan a la radio Surge Exacto 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 Gracias por ver el video.